parte de las clases con el quehacer notarial dentro del protocolo, pero yo en algunas oportunidades he dicho a ustedes que este tema también forma parte del quehacer notarial fuera del protocolo, entonces hemos estado en eso, pero hoy nos vamos a centrar directamente al quehacer notarial dentro del protocolo, ya platiqué del instrumento público, de la escritura pública que aquí en Guatemala lo tomamos como sinónimo, algunas compañeras dijeron cuál es la escritura privada, cuál es la escritura pública, pero en realidad todo lo que se hace en hoja de protocolo es dentro del protocolo y son escrituras públicas y instrumentos públicos, cartular, como he dicho yo algunas veces, ¿verdad? Todo lo que se hace en protocolo lleva algunas obligaciones posteriores que son de índole obligatoria, algunas y otras a veces se queda en la parte de opcional del notario, pero una de las obligaciones posteriores del quehacer notarial que trae aparejada esa sanción que mandé yo a Telegram, la acabo de mandar, y la voy a abrir para que la miremos, todos la miremos, maté notarial, yo mandé esa hojita, pero la voy a leer para que eso tiene mucha relación con lo que estamos haciendo el día de hoy, dice, el archivo general de protocolos informa a todos los notarios de la república y a usuarios en general que el listado de notarios con impedimento para ejercer el notariado fue publicado el día de hoy, 19 de agosto de 2021, en el portal electrónico del diario de Centroamérica de conformidad con el decreto 24-2018, ley de avisos electrónicos. ¿Qué quiere decir eso? dice que el listado de notarios que tienen impedimento, dice, fue publicado, dice, ah ya, no creo que estén en parciales, dice, 10, 15, terminamos, dice, también estoy leyendo, pero yo les voy a terminar a las 10. La fotita que yo les mandé a ustedes ahí dice que el listado de notarios fue publicado el 19 de agosto, estos se refieren a notarios que tienen un problema con el archivo general de protocolos, pero más que todo ese listado de notarios que aparece ahí, son notarios que lastimosamente han trabajado dentro del protocolo y han dado incumplimiento al artículo 37 de su código notarial, leamos el artículo 37, dice, testimonios especiales, plicas y avisos de instrumentos cancelados, esas son obligaciones notariales posteriores al ejercicio notarial dentro del protocolo que es el tema de hoy, testimonios, testimonios especiales y copias simples legalizadas, ese es nuestro tema, si ustedes se van a su programa, ven la séptima semana, dice testimonios especiales y primeros testimonios, tres temas del día de hoy, pero es una clase larguísima para platicar tanto. Pues el anuncio que yo envié ayer tiene mucha relación con lo que establece el artículo 37 y dice que el notario y los jueces, pero ya no, pongan una línea ahí donde dice los jueces de instancia, cuando estén facultados para cartular deben cumplir con las obligaciones siguientes, dice, a remitir al director del archivo general de protocolos dentro de los 25 días hábiles siguientes al otorgamiento de cada escritura pública, dice, testimonio especial, lo demás quiten, donde dice papel sellado, papel sellado a menor valor, eso no, es en papel bolo, testimonio especial con los timbres notariales adheridos de conformidad con la ley. En los departamentos, dice, de la república, excluyendo a Guatemala, el notario podrá entregar dichos testimonios al juez de primera instancia, quien extenderá el comprobante respectivo y los remitirá inmediatamente al archivo general de protocolos. Cuando se trate de testamentos o donaciones por causa de muerte, así como sus modificaciones o rebotaciones ocasiones, dice, el testimonio se entregará en plica, ¿se acuerda? Que hace ocho días dije, ¿qué explica? Sobre, ¿verdad? Firmada y sellada por el notario expresando en la misma el número de orden, lugar, fecha y hora y objeto del instrumento. Nombre del otorgante, así como el número de registro, dice, el número de registro de las hojas de papel de protocolo en que fue extendida. El artículo 37 señala como una obligación posterior el faccionamiento del testimonio especial al archivo general de protocolos dentro de los 25 días bajo, lastimosamente, dos sanciones. Aquí nos enseñaron y les enseñaron a ustedes que no podemos ser perseguidos de ninguna, yo pienso que ningún tema, civil, penal, laboral, todo lo que haya, más de dos veces por el mismo asunto. Así lo sabemos, ¿verdad? Sin embargo, esta es la excepción a ese criterio que mantienen los profesores como ustedes y que ustedes mismos van a mantener cuando sean profesionales. Porque este tema, yo no sé por qué los notarios, y siempre lo digo en mis clases porque los notarios no han dicho nada, no se han pronunciado en relación a esto, porque el problema con no cumplir con este numeral A del artículo 37 tiene dos sanciones. Una, la que les mandé ahí en el chat. O sea, la inhabilitación, o sea, notario que no puede ejercer notariado ni dentro ni fuera de protocolo. Sin embargo, fuera de protocolo no sabemos porque nadie lo controla. Sobre eso tienen que escribir también, fuera del protocolo, quien controla el notario. Lo controla el juez cuando le llega algo que es incorrecto, que es ilegal, que es absurdo. Lo controla la SAT cuando llega algo también así. De lo contrario, si es algo tan sencillo como participar en un evento, nadie controla el ejercicio notarial, pero el protocolo, en fin, ese es otro tema que hay que platicar. Pero cuando ustedes incumplen con este numeral o esta literal A del artículo 37, tienen dos sanciones. Una, esa publicación. Dos, la multa. Cuando ustedes envían un testimonio especial, que ese sí tiene que cumplirse porque ese es un requisito posterior al faccionamiento del instrumento público, más los primeros testimonios o copias simple legalizadas son otro tema. A veces, en lugar de dar primer testimonio, así le llamamos, pero en realidad se llama testimonio, se da copia simple legalizada a veces por el impuesto y a veces cuando va al registro de la propiedad, pues necesariamente debe ser un primer testimonio. Pero este tema, la literal A del artículo 37, no lo envía, tiene una multa. Siempre había sido una multa de dos quetzales por el no envío del testimonio especial al archivo general de protocolos. Mediante acuerdo, no digo de dónde, mediante acuerdo se determinó que la multa no era de dos quetzales, sino era de veinticinco quetzales. Ya con veinticinco que sea, ya los notarios lo pensamos un poquito y dijimos, cumplamos entre los veinticinco días con enviar el testimonio especial. Algunos, otros dijeron, no, no hay pena, se lo cargamos al cliente. Pero cuando vino la sanción de la fotía que yo les mandé ahí, de la foto que yo les mandé ahí, entonces sí ya lo pensaron varias personas. Yo quisiera que ustedes busquen ese, esa publicación y vean cuántos notarios salen inhabilitados. Ahí hay algunos errores también. Hay algunos notarios que salen inhabilitados, pero ellos ya no cartulan. Entonces si aparece el nombre de uno ahí, lo que uno tiene que hacer es ir a la chiva y decir, miren, tal fecha yo dejé de cartular para que déjenme colocar el nombre. Pero hay muchos notarios que la primera publicación que les aparece ahí es precisamente por este 37A del Código Notarial, porque incumplieron con enviar el testimonio especial dentro de los veinticinco días. Yo creo que esa sanción es la única que se debería ver, porque los sancionan publicando su nombre y los sancionan con la multa. Yo creería que, bueno, tal vez es una buena medida las dos cosas. No sé, ese es mi criterio. Y una buena medida posiblemente en el sentido de que ya pagar veinticinco quetzales por un testimonio especial y si hicimos cincuenta escrituras públicas, imagínense cuántos por veinticinco quetzales, como que ya no nos va a gustar eso que se va a pagar, ¿verdad? Por supuesto esto va a los fondos privativos, ¿verdad? Del organismo judicial posiblemente y eso sirve para cancelar los honorarios de todas las personas que trabajan en el Archivo General del Protocolo, supongo yo, que pues tratan hasta cierto punto de dar una certeza jurídica al perseguir y al analizar qué es lo que está haciendo el notario en su ejercicio y ya platicamos con ustedes de algunas escrituras públicas que se hacen y ni siquiera se cumple con todo lo que a veces uno enseña en clases y aunque no enseña uno en clases está en la ley, ¿verdad? Entonces el 37 van a encontrar ustedes en esa publicación que yo les sugiero que la vean para nutrirse un poco más. Una cantidad de notarios que cumplieron con ese aviso, ¿verdad? Estamos en tiempo de pandemia, dice, hoy estamos peor que nunca, o sea, estamos mal, malísimos. Pero esta obligación tiene que cumplir, ¿verdad? Si se ejerce notariado hay que cumplir, tenemos que cuidarnos y guardar medidas higiénicas, como se nos han dicho, a veces se nos olvidan un poco esas medidas higiénicas, o no sé, yo acabo de tener una experiencia muy fea y estoy todavía en esa experiencia, se nos olvida. Pero las mismas instituciones nos han dado la oportunidad de que podamos cumplir. Recuerden ustedes que mientras empezó la pandemia el Archivo General de Protocolos no tomó esta actitud, siempre lo dejó, lo dejó, lo dejó, hasta ahorita que ya hay medios informáticos modernos para dar cumplimiento. El Archivo empezó, yo es primera publicación que veo desde que fue la pandemia, yo creo que ya hubo otra, pero esta es por no cumplir con el envío del testimonio especial dentro de los 25 días siguientes al Código Notariado. El artículo 66 del Código Notariado establece directamente la definición y dice que es la copia fiel de la escritura matriz de la razón de auténtica o legalización o del acta de protocolación extendida en papel sellado, pero yo ahí le coloqué a mis hojitas, no existe, ¿verdad? Sellada es llamada por el notario autorizante, dice, dentro de la clasificación de los testimonios, pues tenemos este que estamos platicando y tenemos el testimonio o como le llamamos en la práctica primer testimonio, le llamamos, yo creo que es una buena medida decir primer testimonio porque de repente las personas lo pierden o lo mojan o no sé, pasa cualquier cosa, entonces el notario extiende un segundo testimonio y de repente un tercer testimonio, cuarto testimonio y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces yo creo que es buena medida. También existe, dice en la doctrina testimonios parcial, y si vamos a ver uno por uno de estos, pero ahorita estamos en el 37. El artículo 37 tiene algunos pie de página, lo que tenemos que hacer es revisarlos y ver si nos sirve para la clase. El 125 es el primer pie de página, que parece en la actualidad, los jueces de primera instancia no pueden cartular. Por eso fue que les dije que tacharan eso, cuando decían jueces de primera instancia, lo que pasa que hacía muchos años no había mucho abogado y notario, y entonces la figura del notario estaba delegada a los jueces de primera instancia de algunos departamentos. También no habían jueces de primera instancia y en algunos y en raros departamentos se encontraban los jueces de primera instancia. Entonces, había dos cosas, el testimonio especial se llevaba al juez de primera instancia que nos remitía al director de las CHIP, o el juez de primera instancia actuaba en su calidad de notario, eso ya no existe, eso ya no existe. Los jueces de primera instancia tienen, me he dado ese derecho de hacer algún tipo notarial, porque en qué municipio que ustedes puedan pensar, no existe un notario. En todos los municipios hoy están los notarios, por mucho tiempo, muchísimos años fueron colegiados un promedio de tres mil personas, posteriormente fue dándose más oportunidad de estudio, más oportunidad de poder ganar los privados, porque eso era lo que fastidiaba mucho, aunque eran termas compuestas por cinco profesionales, eran cinco áreas los que examinaban, ¿verdad? Entonces era una situación complicada ganar un privado, entonces la carrera pues no tenía mucho auge en ese tiempo, porque había algunos profesores, yo creo que todavía hay, que era un afán de no querer graduar a la gente, un afán de envidia, un afán de saber qué, ponían trabas al alumno al momento de responder, y perdían los alumnos privados, entonces la carrera fue en mucho tiempo, de pocas personas, posteriormente fue abriéndose un poquito el campo, cuando llegamos a los colegiados, siete mil, había un poquito de más trabajo, ¿verdad? Porque había mucho ejercicio notarial, pero sí había notarios, hoy estábamos en el puesto treinta y tres mil, creo yo, treinta y cinco mil, entonces, ¿en qué municipio, aldea, grande, no vamos a encontrar un notario? En todos lados hay más de dos, tres notarios, hay departamentos, que dice, ese departamento es bueno para la votación, porque hay más de dos mil votantes, dice eso, quiere decir dos mil, y a veces habían dos notarios, en un departamento, imagínense, pero no había mucho comercio, mucho trance, mucho ejercicio notarial, ¿verdad? Entonces, posteriormente, cuando se fue expandiendo la carrera, las instituciones se vieron en la necesidad de crear sus sedes, y así fue como el archivo general de protocolos creó sede en cada departamento, hoy no hay ningún departamento que no tenga una sede del archivo general de protocolos, entonces ahí es a donde nosotros llevamos nuestros testimonios especiales y el cumplimiento de esos tres numerales que está aquí en el treinta y siete, pero también los jueces de primera instancia tenían un rol, tenían un rol que era la recepción del testimonio especial, no se cumplía el aviso trimestral, les cuento, ni había sanción por el aviso trimestral, que ahorita lo vamos a mirar, posteriormente como se fue expandiendo, el juez de primera instancia ya no recibió los testimonios y ya colocó su sede, el archivo general de protocolos en los departamentos, y el colegio de abogados también colocó su sede en todos los departamentos, ahí terminó la función del juez de primera instancia, por eso es que este lo tenemos que sacar de aquí, y ahí es donde yo siempre digo, el código notarial está pidiendo a gritos apoyo. Hay otro, el 126, dice, debe entenderse que también comprende las razones de legalización de firma y las actas de protocolación, dice, o sea, eso se refiere a que dentro de los 25 días también se debe cumplir con el testimonio especial del acta de protocolación, diferente el acta de protocolación de documento proveniente del extranjero que tiene otra obligación posterior que es el aviso, ¿verdad? pero protocolación es así, así aquí, no. Y también se refiere a las razones de legalización, las razones que ya le platicamos, razones de legalización, de ahí que tiene un llamadito aquí, 127, dice, así todo instrumento público protocolar el notario tiene la obligación, y ahí todo lo que dijimos, y lo único que hay que agregar al testimonio especial para poderlo pasar directamente al aviso trimestral, ¿ok? El impuesto. Todo testimonio especial cubre dos impuestos, impuesto fiscal, impuesto notarial. Para eso tienen que irse ustedes a su código, hasta atrás, algunos códigos, yo tengo un código aquí, que se los iba a mostrar hace ocho días y no se los pude mostrar, este código me lo regalaron. Ay, pero es un tremendo código, porque se ve tan chiquitito, pero tiene ya todo lo informático, todo lo técnico, todo lo al día. Pues en ese es su código notarial, ustedes van a encontrar la ley del timbre notarial y timbre forense. Ahí está el impuesto que debe cubrir el testimonio especial, y yo lo pregunto en el examen, oye, yo pregunto cuál es el impuesto. En la ley esta del timbre notarial y timbre forense, aquí está, este código está muy bonito, si lo pueden comprar, cómprenlo, fíjense que tiene fichas técnicas en relación a cómo llenarlo en el internet, cómo llenarlo y cómo mandarlo. Dice ficha técnica del decreto 314, dice, este es otro, ¿verdad? Dice ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria, está todo eso, es el notariado 4, ¿verdad? Pero está muy bonito, está la rectificación de área también, pero aquí dice ley del timbre forense y timbre notarial, decreto 8296. También no tiene su código viejito, vainerito, todo lo tiene. Dice timbre forense, se crea, dice, el impuesto que cubrirán los abogados y notarios en el ejercicio de sus profesiones. Yo quiero que lean eso porque de ahí les voy a preguntar de esta clase, ¿vieron? Y dice, los fondos provenientes de tal impuesto son privativos del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, el que recaudará y empleará su producto solamente en el desarrollo de los programas de prestaciones sociales. Esto nos sirve a nosotros mucho cuando nos queremos jubilar, porque lo primero que hace el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala es determinar cuánto impuesto hemos cubierto. Y de acuerdo al impuesto tenemos que hacer el ajuste, o bien estamos cabalitos y ya podemos optar a la jubilación. Dice, el impuesto se pagará de la forma siguiente, dice, ahí se van ustedes y dice timbre forense, ese no lo vamos a tocar porque este es solo para los abogados, ¿verdad? Timbre notarial, contratos de valor determinado, 2 por millar, pero en ningún caso bajará el límite de un quetzal ni excederá de 300 quetzales, 2 por millar. Si mi contrato dice mil, ¿cuánto le coloco? 2 quetzales. Si mi contrato dice cinco mil, ¿cuánto coloco? 10 quetzales. Si mi contrato dice 500 mil, ¿cuánto coloco? 300 quetzales. Ahí no ubico el 2 por millar porque dice que no debe ser mayor de 300 quetzales. Contratos de valor indeterminado y protocolaciones, 10 quetzales. Actos notariales no estamos viendo ahorita, testamentos y donaciones por causa de muerte si vimos, 25 quetzales. Resoluciones no estamos viendo ahorita, entonces en sí, la ley esa del timbre forense y timbre notarial se refiere directamente al impuesto que tenemos que cubrir al momento de faccionar un instrumento público y la obligación del 37 literal A de enviar el testimonio especial al archivo general de protocolos, 2 por millar. Nunca, miren cómo estoy sudando, pero chorros. Nunca menor de un quetzal ni mayor de 300 quetzales. Quiere decir que si la venta es de 100 quetzales, tengo que poner un quetzal. Si la venta es de 500 quetzales, tengo que poner un quetzal. Y si la venta es de 150 mil quetzales, 300 quetzales. Pero si es de 200 mil quetzales, sí o con los 300 quetzales. Entonces el testimonio especial a que se refiere este pie de página, que está aquí el 127 de los que tienen el código viejito, este que no es el código nuevo, no he visto los pies de página viejito, se refiere directamente al impuesto y cómo se calcula el impuesto. Posteriormente está un llamado, es decir, que es el 128, dice. 128, ya lo pasamos, el llamado 129. Se refiere a la plica, dice, que tiene que ser de tamaño oficio, dice. Ese es cuando hace ocho días platicamos de los testamentos y les dije que una de las obligaciones posteriores era enviar el testamento común abierto en una plica cerrada. ¿Se acuerdan que platicamos de eso? Entonces, aquí dice, tiene que ser oficio, tamaño oficio, dice. Pues, así lo hacemos todos. No he visto que alguien lo haga en un sobre exageradamente grande. El envío va por la redacción. Creo que por eso se refiere a esto. Pasemos a la literal B, dice, dar aviso dentro de la literal anterior, 25 días, igual a la Corte Suprema de Justicia, dice, de los instrumentos públicos cancelados. Es decir, que si yo cancelo un instrumento público y sin necesidad de decir por qué se canceló, se canceló y solo colocar la palabra cancelado. He dicho yo que algunos notarios dicen, se cancela presente instrumento por errores de impresión. Dice, ahí estamos bien. Pero cuando algunos notarios dicen, se cancela el presente instrumento por desacuerdo en las partes, desacuerdo entre las partes, ahí estamos muy mal. Se había desacuerdo entre las partes que hicimos nosotros los notarios actuando. Frente a ellos, porque no nos dimos cuenta y paramos, ya no seguimos. A veces por poner tantas cosas uno mismo se involucra en otras situaciones innecesariamente. Entonces, el aviso también debe llevarse, dice, aquí dice papel sellado, pero no se usa papel sellado y tiene que ser entre los 25 días, dice. Yo creo que el aviso cancelado, si no, corre la misma suerte del anterior. Se dice. Remitir, dice, un aviso al archivo general del protocolo. Y aquí dice otra cosita también, a los jueces de primera instancia. Pero ellos ya no, ¿verdad? Ya aclaré que no. De entre los 25 días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre del año calendario, dice, que papel sellado tampoco. Todo eso de su código vayan ustedes, pum, 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 quitándolo, porque se puede prestar a que se equivoque. Indicando el número y fecha del último instrumento cancelado, dice, del último instrumento público autorizado o cancelado, en su caso no autorizó ninguno durante un trimestre. Este se llama aviso trimestral. Y al igual que el testimonio especial, tenemos obligación de informar al archivo general de protocolos dentro de los 25 días siguientes de terminado el trimestre, que hemos terminado el trimestre con tantos instrumentos. Y si hay cancelados también. Este corre la misma suerte de la literal A. Si el aviso trimestral no lo envía dentro de los 25 días siguientes, ahí está usted publicado en esa hojita que le mandé. Se publica el nombre por incumplimiento notarial. Se puede usted, después de haber cometido alguna de estas faltas, puede usted volver a reintegrarse y a que salga su nombre nuevamente publicado que ya cumplió. Sí, puede cumplir. Y en el momento que cumpla, hace el trámite hoy, todo por internet. Por eso ese código está bonito, vieron, porque tiene todas las cosas. Cumplí con mi aviso trimestral, cumplí con mis testimonios, con mis testimonios especiales. Aquí los envío, entonces le levantan la inhabilitación. El problema que ya no sale este publicado, debería ser una obligación del archivo. Pero sí, pero yo creo que no es, no lo hace el archivo, porque si son mil los inhabilitados y uno por uno va solventando su problema, imagínate cuánto gastaría el archivo para informar al público que él ya está habilitado nuevamente. Lo que dan es una constancia de que ya está habilitado. Pero de ahí que lean eso y van a ver ustedes que hay muchos que uno conoce y dicen, y este que hizo. Y en el mejor de los casos le pasó una de estas tres cosas, pero en el peor de los casos involucrado en qué estaba, ¿verdad? Ese es el testimonio especial y eso es cuando tengo yo que agregar en relación al testimonio especial. Posteriormente yo me voy aquí al artículo 66. Nuevamente para leer un poquitito, ya di la definición de lo que es el testimonio. Dice que es la copia fiel de la escritura matriz. Dice copia, pero se llama fotocopia, ¿verdad? Fiel de la escritura matriz y de la rabia y de todo. Lo que sucede con ese testimonio especial, yo creo que tengo uno por aquí, se los voy a mandar así en foto, como se los mando solo para darles un ejemplo, aunque a veces los alumnos ahí en el chat, ellos lo consiguen y lo mandan, ¿verdad? Pero lo que yo tenga se los voy a mandar. La redacción del testimonio especial no es complicada, porque yo enseño a mis alumnos a que deben saber redactar un testimonio especial. Y es el cita, dice, es testimonio especial, dice, de la escritura pública número 5, que autorice el día de hoy, 21 de agosto del año 2021, y para remitir al director del archivo general de protocolo, se extiende número 6 y firma en dos hojas. La primera en papel especial de fotocopia procesada de ambos lados, la segunda la presente a la que le adhiero los timbres que establece la ley. Firme y sello de notar. Sobre eso, no es mayor cosa ni complicar testimonios, sí, porque como hay testimonios que se hacen con factura, que se hacen con timbres, que se paga IVA, que se paga timbre, ellos llevan otra redacción, ¿verdad? Porque esos llevan dentro del cuerpo del testimonio, llevan esos temas que estoy hablando, ¿verdad? Dicen notarios autorizados para extender testimonios, artículo 67, los testimonios serán compulsados por notario autorizante, dice, por el funcionario que tenga el protocolo en su poder, eso quiere decir que mi notario depositario puede extender un testimonio cuando yo no pueda capturar, por cualquier circunstancia, porque esté inhabilitado, por ese listado, porque tenga incompatibilidad, el notario depositario es el que puede extender el testimonio, y si ya el notario ha fallecido, es el director del archivo general de protocolos, ¿quién puede extender el testimonio también? No sé, piensan ustedes en qué momento, por ejemplo, podría ser cuando yo hago un instrumento público y no le coloco el impuesto, porque las personas no han podido pagar el impuesto, entonces yo envío el testimonio al archivo general de protocolos, el testimonio especial, pero de repente ya las personas es el momento de pagar el impuesto y ya piden el efectivo para pagar el impuesto, entonces van con el director del archivo general y le piden a él que extienda el testimonio y él les dice que sí y ustedes tienen que pagar el impuesto y ya es tú, entonces eso se puede escribir. Si está legalmente autorizado para ejercer funciones notariales o por el cartulario expresamente encargado por el notario, los testimonios también podrán extenderse, dice, mediante copias y impresas de papel sellado, eso ya no existe, que podrán completarse con escritura a máquina o manuscrita, eso quiere decir que un testimonio lo podemos hacer a máquina, ¿verdad? Por medio de copias fotostáticas o fotográficas de los instrumentos, dice, que bueno, casos en los cuales los testimonios se completarán con una hoja, dice, papel bon, pongamos a todo eso en el que se asentará la razón final, o sea, esa redacción que yo les acabo de recitar, te llamamos razón también, es un testimonio especial o razón de la escritura pública, ¿verdad? Competencia del director del archivo, dice, el director del archivo extenderá los testimonios de los instrumentos públicos contenidos en los protocolos existentes en dicho archivo a solicitud verbal de cualquier persona, lo que les estaba diciendo, a excepción de los actos de última voluntad, porque eso ya saben ustedes, que eso no se puede extender testimonio, sino hasta que se presente la partida de defunción. Inscripción de testimonios, denaginación de bienes reales o gravamen, dice, para que les quede esto, ya no nos interesa, pero lo que sí nos interesa de esto, obligación de enumerar, sellar y firmar las hojas del testimonio. Las hojas del testimonio serán enumeradas, selladas y demás, por el notario al final del instrumento se indicará el número de hojas, recuerden que yo lo dicté, de que se compone personas a quienes se extiende y en lugar de la fecha que se compulse esta última parte, yo dije, para remitir al director del archivo general de protocolos, extiendo, número, sello y firmo. Eso quiere decir que tengo que cumplir con el artículo 70. Testimonio de documentos protocolizados, dice, los documentos o diligencias protocoladas se consideran como parte de las escrituras respectivas y, en consecuencia, se insertarán el testimonio, dice, si el documento protocolado contuviera el plano, dice, el testimonio se acompañará además de una hoja del mismo, una fotocopia del plano. Esto se refiere un poquito a qué escritura de obra que vimos, ¿verdad? Cuando vimos las protocolizaciones que dijiste, una escritura pública de obra con protocolización de planos, como a qué a eso se refiere. Dice, el artículo 72, indicación de que el testimonio fue extendido con base de orden judicial, dice, si el testimonio se extendiere, dice, por mandato judicial, se insertará la providencia, o sea, la resolución en donde se ordena que así se debe extender el testimonio, el nombre del notario, el nombre de quien, y es el que lo está haciendo, ¿verdad? Debe indicarse, dice, obligación de expedir testimonio o copia simple legalizada. Aquí ya nos vamos al testimonio 73, artículo 73. Laticado todo lo que es el testimonio especial que mire como si nada, agarramos más de 45 minutos hablando del testimonio especial que es un requisito que va a permitir que ustedes no sean habilitados, caemos a la clasificación entre las clasificaciones que tenemos a los testimonios, conocido también como primer testimonio según el orden en que se extienda, ya lo comenté, y es la fotocopia fiel de la escritura matriz, tal como lo dice el artículo 66 del código notarial. Dice que el código notariado no establece un orden para enumerar los testimonios que se expiden de un instrumento regularmente se acostumbra a identificarlos como primer testimonio, segundo testimonio, igual que los testimonios especiales, los primeros testimonios que se extiendan de los instrumentos públicos deben ir firmados, numerados y sellados por notario. Y a los primeros testimonios también hay que pensar un poco en el impuesto, pero en el primer testimonio de la escritura pública hay que pensar también que si no tengo para pagar el impuesto, si me deben extender una copia simple legalizada, que es la clasificación también de los testimonios, la copia simple legalizada. El primer testimonio dependiendo de lo que sea, así será el impuesto que va a llevar, el primer testimonio cubre un impuesto fiscal, fiscal es lo que cubre el primer testimonio. El testimonio especial, dije notarial, ¿verdad? Y fiscal, pero fiscal es un timbre de 50 centavos por cada abogado que se utilice, es mínimo, ¿verdad? Pero en el otro si el impuesto notarial es menor de uno, no menor de uno, ni mayor de 300 quesales. Los timbres notariales se compran hoy en todos lados, se compran en el colegio de abogados, en el archivo terminal de protocolos, en los bancos, no sé qué bancos los estén vendiendo ahorita, ¿verdad? Porque como digo, estoy un poco desactualizada, dos años de no salir a ningún lado casi, estar solo de aquí para allá, entonces, pero sí, lo venden en los últimos que compramos, los compramos en el banco industrial, creo que fue donde compramos, el banco GIT también nos vendía, pero el registro general de la propiedad también nos vende, entonces timbre notarial lo encontramos, a diferencia del timbre fiscal, el timbre fiscal solo lo podemos comprar en la, en finanzas, ¿verdad? Por ahí estábamos en finanzas y sal, ¿verdad? Los venden enfrente, aquí en Guatemala, los venden enfrente, pero no confiemos en esos timbres, por favor, no confiemos, bueno, confiemos, pues, confiemos, ellos nos muestran la hoja con la que la compraron, ¿verdad? Por la numeración, porque se lleva en numeración. El primer testimonio, cuando, me refiero a la compra-venta de un inmueble, cuando es primer venta pagante, ahí va, al pagar IVA, lo vamos a hacer por medio de formulario y por medio electrónico. Al pagar timbre, la segunda compra-venta, lo que paga es timbre, y es el 3%, 3%, en la primera paga el 12% IVA, pero la primera está fácil porque es formulario, ¿verdad? En la segunda, el 3%, algunos notarios se acostumbran a ir a comprar los timbres. Y hay algún momento también en que al testimonio, para poder inscribir y para poder cubrir con el impuesto lo que nos extienden ahora, es tan normal que nos extiendan una factura, y porque es una inmobiliaria, ¿verdad? Pero si es entre A y B, entre usted y yo, entre A y B, pues yo no puedo tener facturas para vender media cuerda de terreno que tengo, ¿verdad? Ni puedo ir a, ni si estoy inscrito, pues no puedo hacer un trámite aparte para eso. Entonces, para eso también existe el timbre y existe el formulario del IVA, pero las inmobiliarias ahora lo que sí utilizan es la factura. Y ese testimonio es al igual que el otro, lo único que se le agrega es de que para entregar a X persona, extiendo números, se me firman tantas hojas, las primeras de fotocopia, ¿verdad? La segunda, la presente, a la que le adhiero los timbres que establece la ley, o a la que le adhiero 200 quetzales, por decirles algo, en timbres fiscales que establece la ley, de la siguiente manera, un timbre de 100 quetzales con número de registro tal y tal, y el otro timbre de 100 quetzales con número de registro tal y tal. Esa es la diferencia, que hay una obligación fiscal que en el momento que colocamos esos timbres tenemos que identificar la numeración. Había una serie de cosas con eso de los timbres, compañeros. Limpiaban los timbres y eran utilizados para otra escritura y hay un relajo. Obvio, ¿no? Porque todo queda al momento que se escanean, queda ya de una vez la numeración y si usted como notario vuelve a usar un timbre que ya fue usado, a la par está la agencia del Ministerio Público, donde va a tener que ir a declarar que qué le pasó, que qué hizo. Y miren que más ninguno relacionó en un tema de eso, ¿verdad? Entonces el testimonio, al igual que el testimonio especial, lo que nosotros hacemos es fotocopiar la escritura matriz y de la fotocopia es la que hacemos la razón. Y porque el original nos va a crear a nosotros, a la escritura matriz nosotros la tenemos y esa la vamos a entregar tal y como platicamos en clases pasadas, al momento de que haya necesidad de que la vamos a seguir cartulando, ¿verdad? La vamos a entregar al director del archivo. Posteriormente tenemos nosotros una figurita que se llama testimonios parciales y estos testimonios parciales no los van a encontrar ustedes en cualquier lado. Estos testimonios parciales es lo mismo, ¿verdad? Reproducen la escritura matriz y solamente que se llaman parciales porque en la misma escritura pueden aparecer cinco personas y entonces la parte que interesa a una de las personas es la que vamos a transcribir o vamos a fotocopiar, aunque yo en una escritura pública encuentro difícil fotocopiar algo parcial. Lo encuentro difícil, aunque sí se puede, ¿verdad? Pero a veces los testimonios parciales los encontramos nosotros en la transcripción de la parte que interesa a la persona que se le está extendiendo el testimonio. Existen así testimonios parciales. Posteriormente tenemos nosotros los testimonios de actos bajo reserva. Esos testimonios de la clasificación que estamos viendo se refieren a los testimonios de los testamentos o donaciones por causa de muerte. Son testimonios especiales. Y dice que están en el artículo 75. Dice testimonio de la escritura de donación o de testamento o donación por causa de muerte. Mientras viva el otorgante, dicen un testamento o donación por causa de muerte, solo a él podrá extenderse, le dice el testimonio. Miren qué bonito está en mis hojitas. Le voy a tomar una foto y se las voy a mandar. Está en mis hojitas ese tema porque cabal estoy corroborando lo que dice mi hojita y lo que dice el código y sí. Dice en cuanto a la obligación del notario de enviar al Archivo General del Protocolo de los Testimonios Especiales, el artículo 37, literal, regula, dice que cuando se trata el testamento. Es como que hay una hojita o un resumen, ¿verdad? De esto. Y de ahí que hay, vamos a encontrar nosotros también aquí. Aquí hay un tema que me interesa, corriendo, porque les dije que ya terminarán, decimos y todavía me falta. Artículo 76. Para mí el artículo 76 es mañosito porque miren que dice derecho a cobrar los gastos en horarios antes del otorgamiento del testimonio. No puede obligarse el notario que extienda testimonio sin que se le hayan cancelado los gastos en horarios que autoriza, de autorización del instrumento y sin que se le anticipe la expedición del testimonio conforme a la arancel. Fíjense que cuando yo estuve en el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, año 2009-2011, y vocal del Tribunal de Honor, había muchas denuncias porque las personas decían que el notario no les había extendido el testimonio, no les había extendido el testimonio. Y entonces nosotros decían, bueno, si no extendió el testimonio, es objeto de una sanción, ¿por qué no extendió el testimonio? Y el notario siempre se salvó diciendo, y presente su factura. Si usted dice que no le extendió el testimonio, ¿en qué momento me lo pagó? Y aquí están, el 76 era la clave para que el notario se defendiera. Así de sencillo, ¿verdad? Y en realidad en la práctica, pues sí, las personas habían pagado su testimonio, pero el notario no había hecho, no lo había mandado al registro. Entonces, todavía falta, se tarda mucho el registro, no lo inscribe el registro. Y así era, compañeros. A veces el registro se tardaba de tres a seis meses para hacer una inscripción, hoy tarda tres días. Si mal nos va. Tres días, a ocho días lo más que tarda para hacer una inscripción. Eso no. En algunos lugares he visto que a veces se llevan un mes, a lo sumo, pero no es normal, ¿verdad? Entonces, en este tema, así se defendían por la extensión del testimonio. De ahí tenemos algunos testimonios especiales que se les entregan. O algunos testimonios irregulares dentro de la clasificación. Yo creo que yo no los tengo aquí, pero aquí... Yo creo que no lo tengo. Bueno, de todo modo lo voy a apuntar, porque aquí lo estoy diciendo. Voy a ver, como sigo dando mi clasificación. Testimonios irregulares. Entre los testimonios irregulares son los que no se mandan al archivo señal de protocolos frecuentemente. Entre ellos está el testimonio especial del índice, el testimonio de los pasajes conducentes de un proceso sucesorio, intestado o testamentario, el testimonio de la rectificación diaria. Son pocos, no recuerdo cuáles ahorita, pero son testimonios irregulares porque no son de los que se mandan cada día, ¿verdad? No son como los testamentos que siempre hacemos testamentos, como de las donaciones que siempre hacemos donaciones, no son así. Pero la definición viene siendo la misma. La definición es la misma, el artículo este que mencioné, el código notariado, porque es la copia fiel, o fotocopia fiel de la escritura matriz. O reproduce la escritura matriz, ¿verdad? Esa es la definición. Bueno, de ahí tenemos de los notarios facultados, dice, para estudiar testimonios, y a los que tienen, ¿verdad? ¿Quiénes son? Dice, ¿cuándo no puede obligarse el notario a que extienda el testimonio? ¿Cuándo no lo podemos obligar? Es el 76 que les estoy diciendo, cuando nos han pagado los honorarios, ¿verdad? Dice, valor probatorio de los testimonios. Otro T. Dentro del valor probatorio de los testimonios, dice que la doctrina sostiene, dice, que el valor probatorio está en el hecho que la misma ley permite que sea una reproducción fiel de la escritura matriz. Desde ese momento, como notario tiene fe pública, para hacer constar actos y hechos que presencien, o que intervienen de conformidad con la ley. Y por la misma fe pública notarial, ese documento es real, es legal, y produce fe, y produce certeza jurídica. Y es prueba en juicio y fuera de él, ¿verdad? Entonces, el testimonio, el valor probatorio de testimonio, si nos vamos al artículo 186 de su Código Procesal Civil y Mercantil, ahí está. Salvo el derecho de las partes de redarguirlo, de nulidad o falsedades. Pero ahí, ya les platicé, en qué momento a veces, yo lo he visto mucho en derecho laboral, en qué momento presentan las pruebas, presentan los testimonios, y hay una oportunidad en que se puede alegar la nulidad, y no se hace. Al momento, el juez de valorarlo, en contra o a favor, dice, ninguna de las partes presentó una nulidad o falsedad. El documento al que le estoy dando valor probatorio, dice, 186, dice, y establece perfectamente el tema, autenticidad de los documentos, dice, los documentos autorizados por notario o por funcionario de empleo público en ejercicio de su cargo, dice, produce fe, y hacen plena prueba, dice. Salvo el derecho de lo que les estoy diciendo, y esto está en el 1301, 1318 del Código Civil, la falsedad la vamos a encontrar en el 321, 322 de su Código Penal. Pero mientras no suceda eso, el testimonio, la copia simple legalizada, el testimonio especial del instrumento público es legal, es real, es cierto. Y se opone contra todo. Los testimonios regulares, entonces, son los que extiende el notario o el depositario, o bien el director del archivo general del protocolo, los irregulares, ya les dije más o menos cuáles son. Ahora, después de hablar de los testimonios, de que son los testimonios del impuesto a los testimonios, me toca hablar del último, de la copia simple legalizada, que es la copia simple legalizada, conocida también, dice, como copia legalizada, y es lo mismo, es la copia o fotocopia fiel de la escritura matriz. Solamente que esta lleva una función, por darles un ejemplo. No es así, pero les doy un ejemplo. Yo hago una mi compraventa hoy, y de repente que tengo que pagar de impuesto treinta mil quetzales. Y no tengo los treinta mil quetzales, no, porque solo tuve para comprar el terreno, pero tengo que trabajar un par de meses para pagar el impuesto. Ahí ya llevo dos problemitas. Uno, que tengo quince días para pagar el impuesto nada más. Dos, que si no lo pago en quince días, me genera intereses, mora, multa, y todo lo que nos cobran ahí, ¿verdad? Pero de repente, ¿qué me puede pasar? Y a mí no me importa pagar en dos meses el impuesto. Entonces, para poder yo estar segura de qué fue lo que hice con el notario, le digo, mire, el testimonio, lo del testimonio del setenta y seis, lo vengo a cumplir dentro de un mes. No importa los intereses y todo lo que va a pagar. Pero quiero llevarme una fotocopia de lo que aquí sucedió. Entonces, el notario cabal, un notario cabal, lo que me da es una copia simple legalizada. Esa no genera ningún impuesto. Y lleva casi la misma redacción. Fotocopia es copia simple legalizada de la Escritura Pública Nº 5 que autorece en esta ciudad el día de hoy, 21 de agosto del año 2021. Y para entregar a doña Mexicala Miranda, extiendo números, sello y firmo en dos hojas. La primera en papel de fotocopia, procesada de ambos lados, la segunda en la presente. En la ciudad de Guatemala, el tanto, tanto, en 1903. Firmicé. Esa ya es segura. Esa ya es certeza de que fui con el notario y realicé tal negocio. Ya después llegaré, pagaré el impuesto y ya me extenderá mi testimonio y ya se irá el registro correspondiente. Y ya me entregará del registro con su razón, pero cuando ya pagué el impuesto, ¿verdad? Pues a veces cuando denunciaban a los notarios no había cómo perseguirlo porque decía, bueno, pruebe usted que pagué. No le tiene un testimonio porque no me ha pagado el impuesto. Bueno, me ha pagado mis honorarios, decía a veces el notario. aunque él no tuviera razón, no había para dónde, ¿verdad? Esta es la copia simple legalizada. Su fundamento va a estar en el artículo 73 de su código de notaría donde dice que el notario está obligado a pedir testimonio o copia simple legalizada a los otorgantes o herederos o sesionarios en cualquier o cualquier persona que lo solicite y tiene un llamadito. Y 238. Este es el único artículo del código de notaría en el que se hace referencia a las copias simples legalizadas. Ojo. Este es el único artículo en el que se hace referencia a las copias simples legalizadas. Debemos entender que copia simple legalizada que se realiza a la manera de actas de legalización de copia de documentos, es decir, que reproduce y el documento original no se me va a confundir con esta pie página. Una cosa es la copia simple legalizada a que yo estoy haciendo referencia aquí y otra es la fotocopia legalizada que eso es fuera del protocolo. Fotocopia legalizada yo lo imprasecrito notario de que la fotocopia que antecede es auténtica por haber sido reproducida de su original a mi presencia. Ese no es el tema de hoy. Esa es otra cosa que el pie página como que nos quiere confundir. A lo que yo me refiero es a la copia simple legalizada del instrumento público. Si yo llegase a poner una pregunta me voy a referir adentro del protocolo y afuera del protocolo pero en este caso estamos hablando adentro del protocolo. Esta no cubre impuestos por eso es que siempre se la pedimos al notario porque no cubre impuestos. Lo que cubre impuestos es el testimonio y como no tuve para pagar el testimonio estoy pidiendo una copia simple legalizada ¿verdad? Y de ahí según Soguitas tiene otro tema que es muy importante y ya termino con usted para que vayan a estudiar. Cuando hablamos de los testimonios especiales de los testimonios regulares testimonios irregulares que no son frecuentes testimonio especial copia simple legalizada todas esas son razones que debe hacer el notario después de que funciona un instrumento público pero también la ley establece que hay dos formas de extender esos testimonios o dos formas de reproducir los testimonios y las dos formas notariales que tenemos de reproducir los testimonios o las dos formas notariales que tenemos para extender un testimonio un testimonio especial o una copia simple legalizada es únicamente a través de fotocopias impresas o a través de transcripción ya en una oportunidad hablé con ustedes en relación a la transcripción y yo creo que si les dije y esa es mi opinión yo no estoy de acuerdo con la transcripción pero yo no soy ley para quitarlo de aquí yo no estoy de acuerdo con la transcripción porque en la transcripción se pueden provocar algunas circunstancias que permiten alterar el contenido de los instrumentos yo no sé si todavía se hace pero en una oportunidad el colegio de abogados y notarios a través de su presidenta que era la licenciada Yolanda Auxiliadora Pérez Ruiz yo no sé dónde está ella ya no nunca supe de ella ella prohibió el registro general de la propiedad no prohibió más sino que se emitió un mi acuerdo se emitió una resolución del colegio de abogados en donde se pedía el registro general de la propiedad no recibir cartas totales de pago transcritas y la transcripción es mañosa de una vez les digo la transcripción es mañosa y no les voy a decir aquí se lo digo a mis alumnos presenciales son pocos pero que es es mañosa a la transcripción porque la transcripción yo mi calidad notario negro malo notario malo hago constar que aparecen dos firmas o una firma ilegible en las palabras ante mi firma ilegible y sello que dice tal y tal en la transcripción a diferencia de la fotocopia la fotocopia es una fotocopia fiel de la escritura matriz como dice la ley ¿verdad? entonces la forma de composarlos es a través de fotocopias impresas o a través de transcripción la transcripción por eso que se puede agregar por eso que puede hacer uno como notario negro que exista y en realidad no existe es que se prohibió que el registro recibiera se aconsejó que el registro recibiera cartas totales de pago transcritas pues sí si en cualquier momento puedo cancelar yo una hipoteca cuando transcribo una carta total de pago inexistente y de ahí me voy y hago lo que tengo que hacer que dice el código procesal penal que no se los digo se los dejo a su imaginación que dice el código procesal penal para advertir que fue lo que me sucedió y que no la voy a encontrar yo ministerio público cuando empiece a investigar y trate de encontrar esa carta total de pago donde fue cancelada una una deuda de cinco millones de quetzales con una carta total de pago inexistente yo ministerio público no la voy a encontrar porque precisamente me asaltaron se la llevaron y ahí va esa se la llevaron pero como tengo fe pública yo puedo transcribir y en la fe pública yo voy a contar estas circunstancias entonces es en la forma en la práctica dice se utiliza la forma de transcripción en papel bondes y el sistema de fotocopia el artículo 70 dice que la obligación de nombrar y seguir y al notario le es prohibido autorizar o compulsar los testimonios públicos miren que dice esto pues es tan lógico al notario le es prohibido autorizar o compulsar los instrumentos públicos o sus testimonios antes de que aquellos hubieran sido firmados ahí aparece el notario ahí hace veces transcripciones imagínate o sea unamos la transcripción con esta prohibición requisitos dice que sea requisitos de todos los testimonios que vimos el día de hoy dentro de los requisitos dice que sea copia fiel del instrumento original que la copia o fotocopia se haga en presencia del notario autorizante que sea el mismo notario autorizante el que expira el testimonio o quienes están facultados para ellos en estas mis hojitas que les voy a mandar la foto ahorita donde dice copia hagan caso mismo donde yo coloque copia es fotocopia la palabra es fotocopia no copia bueno lo usamos indistinto ¿verdad? ustedes ya una vez les dije que hablamos tan mal y nos entendemos tan bien y eso es bueno eso es bueno el tema de hoy entonces la forma de compulsar las escrituras públicas instrumentos públicos o el cartular o el ejercicio notarial dentro del protocolo se van a compulsar por medio de fotocopia o transcripción y cualquiera de las dos son objeto del testimonio especial del primer testimonio o de la copia simple legalizada a diferencia del primer testimonio y la fotocopia y la copia simple legalizada el testimonio especial es una obligación notarial que trae aparejada la sanción de la foto que les mandé o la sanción de los 25 quetzales por no cumplir con el envío del testimonio especial al archivo general de protocolo quiere decir y aterrizamos en eso que no se queda ahí su escritura pública que no es solo sentarme a hacerla darle la copia que me está requiriendo los servicios cobrar mis honorarios y adiós no no se queda ahí aquel temita de derecho notarial uno que les enseñaron donde dice que no tenemos superior jerárquico no hay que cumplir con el artículo 37 y esta semana solo eso les comento traigo con la segunda un ejemplo de que dice la jueza es una mi jueza que siempre me pregunta de notaria que hago con esta notaria dice que mira cuantas líneas dejó en blanco y a la idea tenía que cumplir con colocar una una línea o guiones en los renglones que dejó en blanco aquí dice y le mandé la foto quiero que platicamos con ustedes pero es que en ese le estoy viendo un asunto y resulta que le veo esos errores que tiene el protocolo que puedo hacer advertirle le dije amonestala llamale la atención en la resolución que debe dar cumplimiento al artículo del código notario no se puede correr a audiencia al director al encargado de la sede del archivo de allá le dije pero si puedes mandarlo a llamar y decirle que vistes ese problema y es escrízalo como es público como es testamento y que de él depende la sanción que ya hace 8 días platicamos de 5 a 50 que sale cuando no se observen las formalidades no esenciales del protocolo que de él depende y así hice la resolución y la encuentro también se las voy a mandar para que vean esa resolución judicial que ella hizo todo lo que mandan en el chat por favor es para efectos de estudio no lo vayan a confundir y es mi criterio salvo el mejor criterio en derecho penal yo les enseño a mis alumnos les digo en derecho penal la única persona que no tiene la razón cuando se les plantea el caso es la profesora porque depende cómo defienden la profesora tendrá que irse para el lado donde sea no es exacto ¿verdad? entonces decía ella ¿qué hacer con el abuso que se comete en el protocolo? no hay manera solo la manera es que así como cuando se dan las clases ustedes escriban y escriban a veces lo que les digo miren aquí surge esta duda miren ya ven que les dije en relación al testamento hay que traducirlo porque cuando él que se llevó su testamento lo quiera ver en su casa y no pueda salir a buscar al notario no pueda ver para hablar con los testigos con los testigos ya no están él es el único que lo puede leer pero ¿cómo lo va a leer? está en español y él habla solo humano o él habla inglés o él habla francés ¿cómo lo va a leer? hay que pedir y hay que escribir para que se hagan traducciones ¿verdad? entonces compañeros con este tema aterrizamos que los instrumentos públicos no son solo de hacer llevan cumplimiento y si no hay testimonio porque no se los pagan si no hay copia legalizada porque no se los pidieron si deben cumplir ustedes con el artículo 37 en cuanto al testimonio especial en cuanto a informar al archivo de las escrituras canceladas y en cuanto al aviso trimestral de lo contrario ustedes aparecerán en el listado que supongo que ya no sé ya ahorita cualquiera de ustedes que estemos ya bajó ese listado ya lo publicó en el chat yo sé yo sé ahí está ahí van a aparecer veo entonces si no tenemos ningún ninguna pregunta en el chat vamos a ver qué artículo está leyendo 37 del código notariado leí también leí el 63 en adelante 66 en adelante también y dejé de leer para la compañera que está preguntando hasta el 76 ahí están ahí ya bien ¿qué les dije? dice notarios con impedimento temporal es que yo lo estoy diciendo casi 50 minutos después y ya la compañera compañera anónimo dice pero ¿por qué dice anónimo? diga su nombre quien lo mandó diga su nombre eso no es malo es público dice dice ah dice aquí ya no contestaron ay no miren pues que son tremendo dice es que a mí me ayudan a la clase en el chat yo por eso tengo mi chat ahí con ustedes dice la compañera ¿cuál es el fundamento legal donde se establece dice que el notario tiene prohibido cartulada a favor de un familiar Henry contesta 77 cabal del 76 ya no vimos eso va a 77 es objeto de notaría 1 pero ahí está a mí ahí está a favor de tiene prohibido cartulada a favor de un familiar es que no puedo ser notariado a familia si puedo ser abogada incluso yo que tengo un puesto público que tengo incompatibilidad si puedo ser abogada no tengo prohibición de un familiar diferente al notario ¿verdad? aquí está Roy Land dice el abogado podrá defender a un familiar si a mí sí puede defender a un familiar por eso lo acabo de decir y soy yo que tengo incompatibilidad lo podría hacer se me cuestionaría posiblemente porque se podría decir tráfico de influencias por el puesto que tiene pero si no tengo eso sí puedo defender a un familiar pero hacerle notaría no se recuerda al testamento que platicamos no ¿verdad? Henry dice artículo 70 de la log dice ay no Henry ustedes me ayudan bastante ¿qué artículo están midiendo? ya lo dijimos 37 es una licenciada dice ¿verdad? en una autorización de una auténtica se avisa el archivo general de protocolos no la auténtica hay dos de fotocopia y así le decimos pues se llama legalización de fotocopia y legalización de firma en la práctica decimos auténtica de fotocopia y auténtica de firma la obligación del archivo general de protocolos es la razón de la legalización o auténtica de firma solamente eso pero la fotocopia no ¿oy? ¿cuánto impuesto se debe pagar por una compraventa con un valor de 50.000 50.000 ¿qué tal? ¿cuánto impuesto? si es impuesto notarial para su testimonio especial que es el tema de nosotros es el 2 por mía de 50.000 serían el 2 por mía 5 por 2 10 si de los 50.000 que usted está diciendo se está refiriendo al impuesto fiscal depende 12% y 3% si se refiere a una compraventa ¿verdad? casi compraventa esos 50.000 que usted se refiere es primera venta o segunda venta si es primera venta IVA si es segunda venta 3% es bien difícil el registro tiene fácil determinar cuando es primera venta y segunda venta ahora una de las obligaciones previas a hacer el instrumento público si las personas que comparecen con usted no lo saben es que antes de hacerlo para pagar el impuesto vaya a ver el registro de la propiedad como aparece como primera o segunda la foto de los libros o código ahorita voy a mandarle la foto ¿cuánto debo pagar para registrar una escritura? el registro general de la propiedad si es que el registro se refiere Gerardo tiene su propio rancero cuando es la totalidad de la finca y dependiendo del precio siempre se pagan 160 que tal se pagaban vea usted porque eso cambió ya pero en el arancel usted metase a la página de registro y ahí le aparece el arancel antes por carta total de pago teníamos un pago fijo hoy no hoy depende del préstamo así es lo que se paga ha cambiado mucho copia simple legalizada del instrumento público va adentro y afuera del protocolo es así no Mari la copia simple legalizada la copia simple legalizada de que yo hablé es una razón del instrumento público es una razón de la escritura pública es como decir el primer testimonio es como decir el testimonio especial la copia simple legalizada es una fotocopia fiel de la escritura matriz vea el artículo 66 de su código notarial ahorita les voy a mandar un ejemplo los testimonios irregulares la base legal aquí están en las hojitas que le voy a mandar no le aparece directamente como base legal de los testimonios irregulares dentro de los testimonios irregulares yo dije el índice del protocolo eso está en el artículo 92 del código notarial testimonio de las partes conducentes de un proceso sucesorio intestado testamentario eso está en el artículo 497 del código procesal civil y mercantil testimonio de las partes conducentes de la rectificación de área eso está en el artículo 14 del decreto 125 83 ahorita lo voy a mandar voy a mandar mis copies para que seguí un poquito ¿verdad? dice un notario dice puede iniciar el proceso testamentario si no fue el que autorizó el testamento si claro que hay claro que si y si ya se nos mudió ¿qué hacemos? libro ¿quién es el autor? esos son los libros que tenemos aquí el código es un código notario que me compró le voy a mandar la foto base legal para los testimonios irregulares ya lo dije ¿verdad? Nick sé que es magistrada pero no he captado Ophelia hoy hoy me hizo reír Ophelia Josefina dice licenciada dice sé que es magistrada dice pero no he captado qué cargo tiene dice mi chula mire amiguita fíjese que yo tengo dos periodos completos de ser magistrada presidente de la sala mixta de la corte de apelaciones del departamento de san marcos por cuestiones de la corte de constitucionalidad de la sentencia de la ACC continúo todavía en el puesto ya llevo del tercer periodo constitucional y ya voy a cumplir dos años y eso creo que todavía falta entonces soy magistrada presidente de la sala de apelaciones del departamento de san marcos y la otra palabra que usted puso ahí no no yo le cuento dónde estoy no se preocupe ahí estoy y estuve en coban y aperturar la sala sexta de la corte de apelaciones de coban en el año 2009 posteriormente por cuestión del destino dios permitió regresarme a mi pueblo de donde salí con una mano adelante y una atrás así como lo oí regresé siendo presidenta de la sala de apelaciones de san marcos yo inauguré la sala de apelaciones de san marcos una cuestión del destino voluntad de dios definitivamente y el año 2013 aperturé la sala de san marcos y a la fecha sí 2021 iba por un año y me quedé miren cuánto tiempo en mi pueblo nací en el departamento de san marcos viví en san rafael pie de la cuesta y en nuevo progreso san marcos y tengo ocho años de estar allá en san marcos creando criterios que espero que los nuevos magistrados los continúe y sí como dice Crisley el privilegio es para mí tenerlos de alumnos todavía tengo 21 años de trabajar en la universidad rural sede central zona 11 siempre siempre se enojan conmigo los alumnos pero ahí están conmigo agradeciéndome tengo muchos amigos muchos amigos en todos lados donde voy necesito un apoyo ahí están mis amigos agradecen agradecen como magistrada que opina de lo que está sucediendo del pacto de corruptos dice y el conato de dictadura que se ha estado queriendo implementar fíjese mi amiga Shedder que en mi puesto que tengo yo creo que el sistema tambalea verdad cuando hay descontento entre entre los grupos porque el descontento es entre varios grupos yo le garantizo que el sistema de justicia y no es porque yo estoy es el que ha mantenido el equilibrio hasta el momento porque esto muchas gracias Mirna porque eso está tremendo ya ven que es un grupo como que buscando el enfrentamiento de dos grupos verdad que no es correcto yo sé que el sistema de justicia es el que ha mantenido la estabilidad hasta el día de hoy no sé qué va a pasar si empiezan a atacar al sistema de justicia porque si se empieza a atacar eso va a ser caótico entonces yo le digo una cosa si no están contentos con el trabajo que yo hago en mi pueblo yo creo que ya se me hubiera hecho saber ya se me hubiera hecho saber y yo tendría que ver para dónde agarrar para evitar enfrentamientos los abogados de mi pueblo son abogados tan correctos son tan buenos abogados son tan buenos abogados respetuosos de las decisiones que tomamos y mi calidad de magistral le digo a veces no estoy de acuerdo con las ejecutorias como yo yo dependo yo dependo yo dependo de cámara penal cámara civil y cámara de amparo y ante juicio y ellos dependen de la corte de constitucionalidad a veces no estoy de acuerdo pero igual no se debe desobedecer porque hay un delito en el código penal desobediencia y deje el delito en mi calidad que tengo sería catastrófico lo que me pasa dicen que hay un pacto de corruptos muchos hemos visto nombres de los que aparecen ahí pero también recuerde que hay muchos que los mismos jueces han dicho que no encuentran nada yo creo que para tomar una para tomar una postura tendría que ver bien bien el expediente y ya tomar una postura y darme cuenta que efectivamente si hay entonces a veces pienso y porque no le hacemos como Robin Hood pues a veces he pensado en eso pero no se puede muchas gracias Mirna gracias Evelyn gracias Valesca sigue vigente el estado de calamidad dice Jaime y en toque que así sigue vigente lo que hay y lo que falta es un proceso administrativo así lo miro porque falta es un proceso administrativo que hay que cumplir pero eso sigue vigente aunque hoy dijo el presidente que se iba a reunir con su consejo de ministros le da a ver qué decisión van a tomar gracias Mari pero cuando quieran ustedes preguntar algo del acontecer nacional y yo tengo conocimiento del mismo con mucho gusto les comparto mi opinión ahora si me dicen ustedes miren pues esta diferencia si me dicen ustedes miren licenciada me dice alguien de San Marcos qué piensa usted de Juan Pérez de los Palotes que violó a la señorita Juana Pérez de los Palotes y yo tengo el proceso le voy a decir al compañerito eso sí si quiere mejor lo platicamos otro día cuando salga de mi despacho el expediente lo platicamos así le voy a decir gracias Gustavo y estoy para servirle mis niños recuerden que se examinan en 8 días no les voy a contestar las preguntas pero si tienen dudas pregunten aquí en el chat con mucho gusto les voy a orientar aquí la idea es que ustedes aprendan la idea es de que yo les pueda trasladar lo poco que sé y no ponerles la cosa difícil ¿verdad? porque ya cada quien se tiene que preparar como debe ser estoy para servirles días estoy para servirles Gustavo y todos los que escribieron en el chat yo creo que esta parte personal no la habíamos platicado ¿verdad? pero ya se las platiqué y como les dije y los Insto los que me conocen ya lo saben tengo un grupo de sede central que me conocen y vine de mi pueblo no les miento y si ustedes pueden preguntar pregunten con mis nombres y apellidos cualquiera se los puede decir y vine de mi pueblo con una mano adelante y una atrás pero estudié me puse a estudiar y a estudiar y miren como regresé primera mujer que abre que instala que inaugura una sala de apelaciones en el departamento de San Marcos primera mujer como máxima autoridad del sector justicia en el departamento de San Marcos y si ustedes preguntan van a saber que mi madre tenía que tocar puerta tras puerta a las 6 de la mañana para darnos de comer ese día pero como logré todo jóvenes a base de estudio a base de INCO y hoy puedo decir que posiblemente me pueda retirar que posiblemente me pueda venir a mi casa a descansar ya cumplí y no soy corrupta pueden preguntar allá mi casa mi carro mis cosas que tengo banco industrial sabe cómo lo he comprado propaganda aparte ellos saben cómo he comprado mis cosas dictar una resolución y resolver un caso y aplicar justicia terrenal es un privilegio que pocos tenemos y es un don que Dios nos ha dado por eso tenemos que ser correctos así es y dice que el término de 3 días dice pero fíjese que eso es un criterio voy a buscar esos fundamentos y todo porque yo manejo esa área allá porque como son es la cuestión de la ley de amparo de distribución personal manejo un poco esas áreas de orden público ¿verdad? porque son leyes constitucionales aunque hay algunos que dicen que esa no es ley constitucional pero miren hay diferentes criterios un honor mis amigos lindos dije que los iba a dejar rápido y sí ahorita les voy a mandar la foto de todo lo que vi ahorita les mando la foto denme denme Dios los bendiga y que les vaya muy bien en su examen hoy bien Gracias. 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 Gracias.